esta mami me gusta cómo lo hace cuando ya lo mueve su movimiento de carrera contigo ya es una tradición preguntarte cómo te amaneció no me amaneció muy bien perfecto todo todo excelente todo excelente me interesa saber cómo está usted digo yo sé que físicamente es un portento pero seguramente el público en casa está esperando la obligada la vuelta y está bien por favor de los dos segundos por ahora por favor vengan por amor de dios ay hasta me dio pena ay no hay quedó hace mucho calor ya ni 23 grados no podría usted quitarse ese saco pero aquí está el clima bien padre bien agradable no sé usted qué opina yo yo siento que hoy hace un día muy cálido es un día caluroso para ver cómo se ve para ver cómo se ve por favor nada más fíjate que como que si me están dando como que ganas no más que mira es este no sé si quieres puedo yo y es que no quiero yo ahorita ahorita lo arreglamos lo arreglamos y igual y empezamos más adelante se puede hacer algo al programa y entonces a lo mejor más adelante si ya por necesidad no tanto porque me lo digas tú que no parezca como que yo se lo sé y como que no está diciendo ya por favor no para nada es así nuestro productor el momento antes de presentar a la siguiente belleza fue usted al estadio por supuesto no escucharon en ese estadio verdad no hay pura felicidad